1999. La comunidad católica escuchaba el nuevo hit del Papa Juan Pablo II, Abba Pater. Y Colombia recibe por primera vez a la legendaria banda de heavy metal, Metallica, que abre el camino a una época de grandes conciertos en el país. En ese mismo año se vive el último eclipse solar del siglo XX, considerado como la señal del fin del mundo. Mientras que en los bares y discotecas se baila al ritmo de los Gipsy Kings, con su exitosa versión de Volare. Y me improviso en el viento rápido me llevo, me hizo volar en lo alto un deseo infinito. Volare, oh, cantare. Volare, oh, cantare. Oh, oh, oh. Vení, titito, titú. Veí, ché, pistare la azul. Volando, volando, yo siento que llevo más alto, más alto que el sol. Una música suave tocada solo para ti, yo veo que el mundo se aleja despacio de mí. Volare, oh, cantare. Oh, 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 cantare. Debu, dipito, dibu. Veí, ché, pistare la azul. Hey. Y me pintaba la cara y la mano de azul Y me improviso en el viento, rápido me llevo Me hizo volar en los altos un deseo infinito Volaré Oh, canzare Oh, eh, blu, piti, piti, piti Felices de estar en los altos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!